Salmosa tu nombre Salmosa tu nombre Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza ¿Quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza ¿Quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Buenos alabarte, Jehová! ¡Y cantar! ¡Es hermosa tu nombre! ¡Buenos alabarte, Jehová! ¡Y cantar! ¡Es hermosa tu nombre! Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¡Buenos alabarte, Jehová! ¡Y cantar! ¡Es hermosa tu nombre! ¡Buenos alabarte, Jehová! ¡Y cantar! ¡Es hermosa tu nombre! Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche ¿Quién es el que vive? Cristo es el que vive ¿Quién es el que salva? Cristo es el que salva ¿Quién es quien bautiza? Cristo es quien bautiza ¿Pero quién es el que viene otra vez? Cristo es el que viene Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Anunciar por la mañana su misericordia y su fidelidad de noche Todo lo que respira, alabar a Jehová En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos alabar a Jehová con panderos y danzas Vamos todos alabar a Jehová con panderos y danzas En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Vamos todos alabar a Jehová con panderos y danzas